se da la partida de la cuarta carrera va saliendo por segunda línea Lagabulín a buscar la punta Indieico a Pescueso en el segundo lugar tercera en la baranda Kiki Di a dos cuerpos Cafarnaúm cuarto quinto Washington, luego de Chen, Egalari se acercan al poste de los 900 Lagabulín en la punta a medio cuerpo Indieico en el segundo lugar a tres cuerpos tercera Kiki Di, cuarto Cafarnaúm quinto Egalari de Chen y Washington pasan por los 7 en la punta Lagabulín, medio cuerpo de ventaja Indieico en el segundo lugar a tres cuerpos Kiki Di a cuatro largos Cafarnaúm luego se aprecia Egalari junto con Washington y de Chen giran la última curva entran a la recta Lagabulín, un cuerpo de ventaja Indieico en el segundo lugar a tres cuerpos tercera Kiki Di, cuarto Cafarnaúm faltan 250 Lagabulín en la punta Indieico a cabeza a un cuerpo tercera Kiki Di y cuarto Cafarnaúm faltan 150 sigue avanzando Indieico que alcanza y domina Cafarnaúm por fuera sigue bajando Cafarnaúm por fuera alcanza y domina cuerpo y medio segunda Kiki Di llegaron tercero Indieico cuarto Lagabulín más atrás remata Washington Egalari y de Chen gana la cuarta carrera el número 7 Cafarnaúm con la monte el aprendiz David López Jr y de horno ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.